Dos filmes, una iguana y una brama Y la estela que está acá abajo Y la estela que está acá abajo Voy a necesitar una faja de esas para la cintura yo también Lo que pesa esta mochila Sí, sí, a veces llevo esta y un bolso más Igual esto ahora me pesa porque estoy caminando todo el día Ahora descargo y ya está En realidad no pesa nada en comparación cuando recién la empezás a cargar Pero si venís dejando Bartu y los dejando Bartu Llega un momento que ya te podré, no va a querer cargar más ¿Pisa? ¿Agua el computador de Nara? ¿En la ciudad? Nada ¿Porque la pida de Mariana? ¡Adiós!